Los kioscos del FNA son su más importante aliado para no hacer filas en los puntos de atención del FNA. Veamos. Bienvenidos al Fondo Nacional de Ahorro. Mi nombre es William Bernal y quiero presentarles los kioscos FNA. Estos son los kioscos o tecnológicamente hablando, máquinas digitales con pantallas táctiles y también teclados para los usuarios que así lo prefieran. Sirven de apoyo para trámites ágiles como la impresión de código de barras para hacer el pago de ahorro voluntario contractual, además de imprimir facturas para realizar los pagos de la cuota hipotecaria u otras consultas. Con la clave IBR podemos ingresar a obtener saldos de cesantías, certificaciones, estados de cuenta de crédito, estados de cuenta de ahorro voluntario. Este sistema permite imprimir hasta dos recibos de pago. Además, los afiliados que tienen depositadas sus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro pueden obtener a través de los kioscos extractos sobre su respectiva cuenta. Esto evita que el afiliado tenga que hacer filas y esperar un turno para que se le pueda generar una factura, un código de barra, una certificación, un extracto o verificar o actualizar unos datos. Estas nuevas herramientas no tienen costo y lo más importante, estas transacciones tienen un 100% de seguridad. Bueno, bueno, ágil, por lo menos sin tanta fila. Y simplemente es poner la cédula y ya se acabó y sacarle foto con pistola. Los invitamos a utilizar estas importantes herramientas que de seguro le ahorrarán tiempo. ¡Gracias!